Se han olvidado de mí, yo soy la justificación, ley de leyes, carta magna, a través de mí se llega al respeto, a la libertad, a la justicia social y a la democracia. Yo digo, ¿por dónde se comienza y por dónde se termina el derecho de un ciudadano? Yo no puedo tener perdida, oigan bien, ni anuladas, escuchen bien, bajo ningún poder ni autoridad. Yo digo las leyes de una nación, de su soberanía y de su gobierno, la nacionalidad, la justicia. Me duele, me duele lo más profundo de mi corazón, cuando se viola la vida misma, la libertad del pensamiento y opinión, la libertad del conciencia y del punto, el derecho a la educación, el derecho a mi educación. Yo soy de ustedes, su más grande esperanza, en mi descanso y el futuro de todos. Y por eso, una vez más, una vez más, vengo a pedirles que me cuiden, que me sigan, que me practiquen, que no dejen que nadie me humille ni me maltrate, ni permitan jamás, jamás, que nadie se quiera imponer sobre mí, ni mucho menos sobre Dios. Oiganlo bien, escúchenlo bien, yo soy la constitución, tú, tú, ella, yo, somos la constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!